Y báilalo, Ernesto Cérpate, con sabor, te brumas Olvides que te olvide, que todo terminó, pero mi pecho sigue latiendo por tu amor Este gran desengaño, mata la ilusión, porque tú le haces daño a mi pobre corazón Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar, yo tanto te quería, tú me paraste mal Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar, yo tanto te quería Tú me pagaste mal, si quieres que te olvide, arráncame la piel Llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser Pero que sabor Y para vos, baby Bele Olvides que te olvide, que todo terminó, pero mi pecho sigue latiendo por tu amor Este gran desengaño, mata la ilusión, porque tú le haces daño a mi pobre corazón Y seguimos Y seguimos Sueltas tus caricias, yo no puedo olvidar, yo tanto te quería, tú me pagaste mal Si quieres que te olvide, arráncame la piel, si quieres que te olvide, arráncame la piel Te llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser De mi ser Te llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser Tevaré mi pecho, muy dentro de mi ser Te llevaré mi pecho, lalaches, lo tanto te molesta, yo no puedo olvidar, yo tanto te voy a permitir, arráncame la piel